La Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobó la moción del enjuiciamiento político contra la presidenta Park Wen-ye por su presunta conexión con el escándalo de tráfico de influencias que involucra a su amiga cercana Choi Son-sil. Los poderes del presidente de Corea del Sur han sido suspendidos hasta que el Tribunal Constitucional anuncie su decisión. El primer ministro Wang Kyu-ha se convertiría en presidente en funciones, otorgándosele el control sobre los asuntos militares, diplomáticos y administrativos. La moción fue aprobada con 234 votos a favor de 300 escaños del Parlamento, cumpliendo con el requisito de al menos 200 votos. El Tribunal Constitucional revisará la legitimidad de la moción, en una deliberación que puede tomar hasta 180 días. El Tribunal tardó 63 días en rechazar la moción del juicio político contra el difunto expresidente Ru Mo-yung en 2004. Con las próximas elecciones presidenciales, previstas en principio para diciembre de 2017, la destitución de Park provocaría una reprogramación del calendario electoral. Notimex